Me encanta el ambiente, el parqueñera, el lugar, muy turísimo, muy alegre, hay lugares muy familiares, la comida, para estudiar, comer, es increíble, amo, sí, hay muchas unas, mirando donde está el parqueñera, ¿Y qué lejos de tomar? mucha ganas, tequila, viene a los reconhecitas, Dios mío. All right guys, so we're going to start this video here. en Parque Lleras tu lugar favorito vamos a ver la noche de la noche en Parque Lleras parece muy raro porque es Halloween weekend vamos a ver y voy a mostrar lo que parece la noche de la noche en Medellín, Colombia Parque Lleras I know you guys favorite place so enjoy the video please give it a like subscribe if you haven't subscribed yet check it out it's a crazy night good good we are looking for a good room here at Morena we have an event today we are going to the 4 in the morning we are not paying the cover after the group they are going to pay a cover of 10,000 pesos right now they have the free entry if soon they are motivated there are 3 pieces of room please thank you we are going to see a lot of surprises okay thank you good 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 guys I am going to ask this beautiful girl what she thinks about the nightlife here in Medellín, Colombia Park and Lleras what do you think about the nightlife life? I love the environment, the park and Lleras it's a place it's very touristy it's very happy there are spectacular places food to enjoy women it's incredible I love it alright so you guys got the opinion of her she said she liked it she loved it a lot of a lot of rumba she said I agreed with her so we are going to check out Chica Boone tonight these girls are taking us there there are many girls yes there are many girls in the middle of the road they are playing they are different from the park you understand? ah, well here comes a lot of American people and they like seeing him this is an hour it's an hour this is 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 an hour ¡Gracias! 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 All these bars and restaurants are for exclusives We have pastardo's here This is a very nice place pero aquí mucho mejor que allá tenemos estos dos youtubers de El Salvador su canal es Deschavetado si ustedes quieren ver más contenido de su canal es en español pero van a tener algunos buenos contenido aquí en Medellín, Colombia les dejaré el link para que puedan seguir pueden ver sus videos entonces ustedes estaban preguntando si en la noche la vuelta es la vuelta, la vuelta es la vuelta chicos ustedes pueden ver no restricciones todo está abierto hasta las 4 am una hermosa Lorena cuando vienes de Rumba vienes por acá? sí, me gusta mucho Provena porque tiene un ambiente espectacular, la energía, la visión en los lugares, todo es genial cuando vienes de aquí, vienes a este lugar casi casi como pueden ver, los locales vienes y por supuesto todos los pueblos vienen aquí y 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 acá encontramos a manique vendiendo en la calle 10 la calle 10 la calle 10 manique que anda haciendo pues ni modo aquí no hemos venido para a ver este agarre producto mira se lo está agarrando si no agarra nada a dólar a dólar a dólar pero aquí pero aquí es puro acento soy apaneco o sea no aquí es puro soy apano a dólar a dólar a dólar a dólar descuento o no descuento a dólar a dólar a dólar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!